No, salió pupete, cagamos ¿Quién es? La que está ahí adentro No, pero hice otros, ¿no? Se dice el Freddy video ¡AH! ¡Y estamos como locos! Bueno, ahora vamos a ver No, yo no le quité mucho Vos no mames si no, lo tenés grabado ¿La hablo? Este si lo estoy grabando Ahí Bueno, vamos a hacer esto Ponemos la camarita acá ¡¡inaa puta madre, ¿qué hago? Me pongo nervioso Vos no mames Lo que sí es difícil Es jugar y hablar a la vez a veces Pero bueno, como yo soy medio... Viste que yo siempre hago... Siempre hago, es decir, es más fácil Creo que acá hay un chingadero que... Cuando se escucha ese ruido Es porque viene alguno de los... Ahí está, ¿ves? Antes me olvidé Como no le hice así A este chabón, sí Es el odio Ese es el que me mata en esta todo el tiempo En esta noche No sé por qué No, es un zorro ¿Viste que está el zorro rojo? Ese es el zorro blanco No mames Ay, este hijo de la chingada Este no me hace nada Hasta que en algún momento te ataca Y si no te pones la máscara Te come la nalga La izquierda, la derecha no le gusta ¿Se fue? Ay Este, el Fredín y Mercury Te mata Pero lo que hace no Te aparece al lado Pero lo Uy Tengo re poca batería Pero lo que hace mucho Es agarrar y tapar al Foxy El Foxy está atrás de él Y vos no lo ves Dejame ver No, este es Bonnie Creo que morí No No, salió pupete Cagamos ¿Quién es el pupete? La que está ahí adentro No, pero hice otro Sí, se dice el Freddy Me mató 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 No No me mató Se fue como un campeón I want to refri Vieron Espera Hacemos así Uno Dos Tres Cuatro Creo que perdimos Creo que perdimos Creo que perdimos Porque hay una Baila con Chuncho Me mataron Entonces juega ¿No querés jugar vos? Bueno Dale, dale Bueno ¿No quieren que le pongan La primera ¿Vas a jugar esta noche? Sí Bueno Yo soy campeón O si no O si no Sabés 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 lo que querés Bueno Vos lo que tenés que hacer es esto Con el mouse mover las cosas Y con el control Prendés la luz Ah, bien Con este Lo único que tenés que hacer es Esta mano eso Y esta mano esto Y para ponerse la máscara La máscara Tenés que Ahí Y ahora toca de nuevo En el mismo lado Ahí está Y para las cámaras Para poner Sacá de nuevo Para las cámaras Poné la 11 Nada más Y mantené acá Mantén el botón ahí Hasta que se rellene todo Ahora saliste para afuera No Alumbralo Alumbralo Ahí está Alumbralo varias veces Igual si lo alumbrás un poquitito Ya está Ahí está Ahora alumbrá un poquito más Y la palanquita La palanca Sí La palanca ¿Cómo se ponía? La palanca La palanca acá abajo Te va a aparecer el otro ¿Eh? ¿Entendés? Oh ¿Cómo se ponía? Acá Creo que te cae Ya morí Salíte de ahí Salíte de ahí ¿Todo vas a abrir? No La musiquita La que andás en la caja musical Salíte de ahí ¿Salíte? Control Porque no está A ver si está Foxy Allá 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 Y está viniendo el otro Allá Se asustó Se cae todo Allá Allá De que se lo que haría yo Por ponerme todo el tiempo La magia Allá 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 No, pero Allá Allá Esto cuando pongamos fiesta Yo les voy a mostrar ahora mismo Cuando yo A ver ¿Ven que ustedes se ven super blancos? Sí Sí Soy Y cosa Eh Pero ¿Alguna vez Procurabas que Siempre Comenten la máscara? Hola, me gusta el pan ¿Qué cosa? ¿Qué máscara? Ah, te morís Porque te ataca Foxy Hola ¡Gracias!